¡A la copa! ¡Olé, olé, olé, olé! Bienvenido a todos, amigos, compañeros, trabajadores de este distrito tan querido. Desde ya, lo único que tengo para decir es solamente agradecimiento a todos, en particular a los jefes de rama, a todas las ramas, al Consejo Directivo Central, que la verdad que, Hugo, ahí sí te quiero reconocer que tenés unos hombres bárbaros. Las puertas que hemos ido a golpear siempre salíamos con una respuesta a todos ellos, desde ya le digo muchas gracias. A Pablo, la verdad que mucho de esto es parte de él, y bueno, incondicionalmente a nuestro querido Secretario General, Hugo, muchísimas gracias por todo. Al Intendente Juan Pablo de Jesús, que siempre ha estado al lado de la lucha de los trabajadores, los muchachos recolectores lo hemos vivido. Juan, muchas gracias por estar. Y para ser muy bebe, porque realmente no tengo palabra alguna para tan magnitud, una lucha que empezamos hace tres años, un grupo de muchachos que teníamos una ilusión de poder tener en la sección alcohol que nos merecíamos por la lucha que veníamos haciendo. Eso le doy gracias también a esos dirigentes como Martínez de Mar del Plata y Forte, que también supieron entender, y a los queridos trabajadores que nos acompañan, que ellos saben y tienen en cuenta que este logro, esta casa que se va a inaugurar, es gracias a la lucha de todos ustedes. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Secretario General de la CGT, el compañero Hugo Moyano, quiero darle la bienvenida y el agradecimiento que haya elegido nuestro distrito, que haya elegido el Partido de la Costa como sede de la regional, como sede de esta importante filial social, que tanto va a ser por la dignidad del trabajador del Partido de la Costa y de toda la región. Hoy nos encontramos cuando vemos los medios de televisión o cuando leemos los diarios, nos vemos las realidades de otros lugares, de cómo chicos caen la droga, o toman el camino del delito, o que se ven sin esperanzas de futuro. Y eso sucede cuando no está la dignidad del trabajo, cuando esa persona no es plena, no se pudiera sentar en la mesa de su casa, mirar a sus hijos, mirar los ojos, saber que ese pan que está poniendo en la mesa lo ha ganado con el fruto de su trabajo. Por eso es tan importante estas medidas que lleva adelante el sindicalismo argentino, encabezado por el compañero Hugo Moyano, de dignificar al trabajador, de dar posibilidades de que se incluyan al sistema, y que esa inclusión sea de una manera, como nos ha enseñado nuestro general, nuestro conductor, el general Juan Perón. Así que agradecerle el trabajo diario, no solamente como costero, sino como argentino, para que esos derechos de los trabajadores se hagan efectivos día a día. Muchas gracias, gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros es una enorme satisfacción de poder inaugurar esta sede para la atención gremial, social y de la salud de nuestros trabajadores. Y hacerlo en un lugar tan lindo, un lugar tan especial como es este, y que tiene un hombre que la conduce con toda dignidad, como es el compañero intendente, compañero de Jesús. Por eso es que es un día muy especial, es un día muy importante. Y cuando los trabajadores logramos avanzar de la forma que lo hemos hecho hoy, los amigos y compañeros que nos acompañan en este lugar, porque han venido a vivir este momento tan especial con los trabajadores. Es la consigna de los camioneros, en cada lugar donde sea necesario un bastión para defender los intereses y los derechos de los trabajadores, allí estaremos con nuestra sede como lo hemos hecho hoy, en este lugar. Yo quiero decirle a los ciudadanos de este hermoso lugar costero que van a tener en nuestra organización un lugar donde vamos a colaborar y contribuir en todo lo que necesite esta ciudad y cuando tengamos los consultorios externos, también aquellos hombres y mujeres de este lugar necesiten su atención, también van a tener su atención en este lugar. Esto es una demostración, esto es una demostración de lo que de alguna manera todo el mundo sabe distingue a los camioneros. Es la solidaridad que tenemos implícito los trabajadores camioneros. Por eso que decía que es un día muy especial, estamos muy contentos, no queremos perturbar más a la ciudad y sí queremos decirle una vez más que cuenten con nosotros para todo lo que sea necesario. El compañero intendente tiene en nosotros un aliado y a los trabajadores de esta zona le digo, han dado un paso muy importante al tener su sede propia. Busquen un camping y un lugar que también es posible que podamos invertir para que el trabajador y su familia puedan disfrutar de este hermoso lugar. Muchas gracias a todos compañeros, muchísimas gracias.